¿Qué es la información de la informática? La información democrática, los movimientos y partidos políticos que hacen oposición en Venezuela no han podido consolidar la información de forma unificada, sino ha estado completamente desgregada. Eso los debilita ante un oponente con tanto control. En cada uno de los medios que el presidente Chávez siendo candidato participó, mi periodo es de cuatro años. Mi periodo, si en dos años lo hago mal, el pueblo tiene la capacidad de revocarme. Si eso es así, ¿por qué en el 2001 el firmar convenio con Cuba? ¿Por qué en el 2001 se crea Misión Identidad? ¿Por qué en el 2002, sin haber tenido la mitad de su gestión de gobierno, le entrega nuestras bases de datos a una potencia extranjera? Obviamente, el presidente Chávez desde un principio tenía consolidado su modelo de gestión, que era un modelo de permanencia al estilo de Cuba. Llevamos 13 años de ineficiencia. Las bases de datos del año 99 al año 2003, cuando se implementa Misión Identidad, hay un vacío cronológico. Al año 1999, íbamos por el ciudadano 17 millones. Cuando Misión Identidad nace, en el año 2004, comenzamos a celular con el número 22 millones. 5 millones de personas se han cedulado en ese lapso de tiempo. ¿Quién me garantiza a mí que son ciudadanas y ciudadanos quien dicen ser? ¿Reunieron cada uno de los requisitos para ser venezolanos? Porque la base de datos se hizo en Cuba. Misión Identidad se programó en la Universidad de las Ciencias Informáticas, como se programó el sistema de administración del SAREN, de registros de notarías. No se hizo en Venezuela. Hay un lapso, hay un vacío de datos sumamente grande. Hay 5 millones de personas en las cuales yo dudo en Venezuela. Pero yo no dudo porque hayan nacido en Venezuela, sino yo dudo porque no han sido auditadas de forma correcta y que hayan reunido cada uno de los procesos para hacerse ciudadano venezolano o para hacerse ciudadana venezolana. El gobierno del presidente Chávez siempre va a seguir defendiendo su posición oficial, que está plenamente manejado por técnicos venezolanos, sin ningún técnico venezolano participó en la creación del software. El software vino hecho desde Cuba. En el caso más importante del control, de que si se puede emitir un pasaporte desde La Habana, La Habana es el proveedor de la tarjeta de policarbono. La compra la hace La Habana. La Habana determina dónde se hace la entrega. El libro lo hace la casa de la moneda. Después hay que coser la tarjeta, la lámina de policarbono al libro del pasaporte. La base de datos está en La Habana. La Habana tiene un laboratorio de pruebas, donde obviamente se prueban las impresiones de la cédula de la identidad y una cantidad de operaciones que hay que hacerse. Hay que asegurarse que el sistema esté a punto previo a hacer la instrumentación del sistema. Es decir, los equipos están ubicados en el piso 3 del edificio del SAIME, del antiguo Torre Aco. Pero esos son los equipos que le pertenecen a la nación. ¿Quién me puede determinar a mí que en la Universidad de las Ciencias Informáticas no hay un equipo de igual características o similar al que tenemos en Venezuela? ¿Quién me puede determinar a mí que en Venezuela se puede determinar a mí que en Venezuela se puede determinar a mí que en Venezuela?